Miren que bonito se ve el lago Estamos ya entrando por la Lakeshore Drive aquí en Chicago Voy a regresar a la avenida Belmo Porque olvidé dejar un documento ahí Los tengo que regresar para pasarlo nomás a dejar Y de ahí ya voy a A la base y ya dejo mi camioneta Y ya este Me voy a casa Miren el lago Muy bonito Ahorita que venía yo aquí en una de las avenidas principales de Chicago Downtown Había varias tiendas que tenían hasta Estaban protegidas Con material de madera Para que según no le rompa Yo creo que los vidrios O le roben Porque yo creo que se han de vandalizar Imagínense ya en la carencia La gente también no puede ni comprar ropa Una muda O un pantalón O unos zapatos Pues pienso yo que sería lo más correcto Para la gente ahora que está privada de su libertad Su casa Pues ir a tratar de buscar algo para Alimentarse Para vestirse Para comprar a la gente De utilizar diferentes prendas A la misma vez Pero bueno Como ahora ya no Ya no hay que Que Este Comprar en las tiendas Pues Están desesperados todos Imagínense Pero que no hay tiendas abiertas Sin ir a shopping Uh Ahora que se Que les suelten la rienda Yo pienso que va a estar Todo este Pues Ahora sí que saturado ¿No? Que pues ya no hace falta Que les tenga El Cara de Guau Que este Que ya están libres De todo pecado Y pues La gente se va a atender Para que este se va a atender Esa es la raza Los que aguantan Aguantan Los que no aguantan Ni madres A sobrevivir Y a vivir Como uno Pueda Y como Lo que haya A donde vas Moreno A donde vas Puerto Quería meter El Babas Bueno Aquí venimos Ahorita No La Sheridan Y Lightshore Drive Sobre La Bell Miren Si están De renta Los Trucks No sé Por qué En la CDL Les ponen Que es Con eso Debe uno Tener Cuidado Porque Como Cualquier Persona Puede Rentarlos Teniendo Licencia Claro Pero Pues No es Lo mismo Traer Un Camión Que Un Carro Mucha Más Responsabilidad Y Eso Suelen Cometer Muchos Errores La La